¿Cómo huele? Si huele rico No, mamita Esto ha hecho un pedo Esta pedo Esta pedo este pedo Por un hoyito Hey, me pareces a mi Hey, hey, hey ¿Qué dice? No prende No, no prende esta cosa ¿Estás bien? Dios que no siente Venle, compa JP Mira los cookies No le van a dar bures de esa madre ¿Qué? De pelón esta ¿Qué pedo? ¡Pelo! ¡Es el pelo! ¡Ey, güey! ¿Cómo me? ¡Es el pelo! ¿Vas a que se alita de la pinta y el pelón? Algo bien, algo bien Y pues si mi raza, pinche tatuaje Me dolió, así es la cosa Es porque como no me pongo nada para dormir la mano Y pues es lo que es, ¿no? Pero ando muy muy feliz de andar aquí Mucha felicidad que la neta me andan ayudando aquí Mucha gente por aquí, por este rumbo Como el compa Jesse Recuerden que sigan el compa Jesse Ahorita pues vamos a ver lo que va a pasar acá Ahorita tengo un pinche comezón Por los tatuajes Pero hay que no tocármelo En la vuelta fui a 20 mingas allá Cuando te meto en mí El pendejo en el aire Me va a hacer un poco cara Corre, su huele chingo de llanta que no Mira como usted Tiene una rueda abierta por el No más Ay, vea Abrimos la tubería Te rompió las S, güey De baño De baño De baño, no Venga el pelo Venga, déjale mi vaso Venga el cagare ¿Quién tiene JP? ¿Qué chara? ¿Dónde está? ¿Abre la puerta de atrás? ¡Ah, molado! ¿Qué? ¿Qué? Yo le he hecho candado Ah, pero yo le he hecho candado Le iba a echar en su troca pero está cerrada Está cerrada La pata de la nariz No puede feo esta mamá Jaja, huele a culo ¿Por qué? ¿Ahorita tuve que abrir aquí todo por lo mismo o qué? ¡No mames! ¡Joder! ¡A ver! ¡Ya, huele! ¡Ya, huele! ¡Ya, huele! ¡Ay, chico! ¡Me he hecho un pergazo! ¡Me traje a ver, huele! ¡Haliver! ¡Haliver! ¡Ahí está el lado adentro, Chris! ¡Ahí está el lado adentro! ¡En el test! ¡Ya, huele! ¡Ja, huele! ¡Ahí está el lado adentro! ¡No, huele! ¡Venga! ¡No, huele! ¡Aca, huele! Ok ¡Que huele! ¡Esperate! ¡Va a agarrar al lado! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡No se va a entrar! ¡Esta perra! ¿Qué es esta? ¡Ay hasta adentro! ¡Marganlo! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Esta perra! ¡Esta perra! esta troca está bien bonita cuánto horse power trae esta es para el blog tengo que grabar si no grabo hijo de su madre no abre, no hay pedo tanto pinche horse power que trae ya? huele rico huele nuevo oh wow no se escucha una coquita unos chetos para que vean algo bien ¿qué dice? no 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 mamalón el bombero aquí andamos con la Ford Lightning para que vean lo que trae huevos no, 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 no ¡Suscríbete al canal!